Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, feo, y hoy hay que darme basta. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, feo, y hoy hay que darme basta. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, feo, feo. Atención Vecinos Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, 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 feo. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, 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 feo. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, 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 feo. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, 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 feo. Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy de gromo pero feo, 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 feo. Atención Chimoso.